Mazatlán, Villa de Flores. Es uno de los municipios mazatecos en donde hasta hace poco, el 14 de agosto de 2020, para ser exactos, finalizó la incertidumbre en cuanto a la definición de sus autoridades municipales. Muy buenas tardes, primeramente saludo a todos tus seguidores de este importante medio de comunicación en nuestra región mazateca. Y bueno, primeramente también felicitarlos ya que medios como estos, pues hay muy pocos precisamente en nuestra región, en nuestra microregión que lo conforman 19 municipios. Pues tener medios de comunicación como el tuyo me da la certeza de que podemos precisamente compartir lo que nosotros pasamos en situaciones, digamos, todos los aspectos, tanto político, social, económico. Entonces, primeramente, felicitarte y agradecer tu visita. Mi nombre es Rogelio Rosas Blanco, soy presidente municipal de este gran pueblo de Mazatlán, Villa de Flores. Rogelio Rosas Blanco, presidente municipal constitucional, nos platicó cómo fue todo el proceso desde que fue nombrado por la Asamblea General Comunitaria la elección municipal en las 30 asambleas electivas el pasado 30 de noviembre del 2019, en la que resultó ganador la revocación de su mandato por parte del tribunal estatal, así como las resoluciones por parte de la sala regional Jalapa y la ratificación de la resolución de la sala Jalapa por parte del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, mira, para entrar un poco en contexto político de nuestro municipio, pues precisamente hoy es una fecha importante para la Asamblea General Comunitaria, porque precisamente hace un año, por cuestiones de días, ayer cumplimos un año sábado, por cuestiones de fecha fue un 17 de agosto, cuando se instala la primera Asamblea General Comunitaria aquí en la Techumbre, hace un año precisamente en esta fecha nos congregamos casi dos mil compañeros, casi dos mil compañeros y en esa fecha importante para mí, para nuestra Asamblea General Comunitaria, pues me nombran a mí primeramente para encabezar la planilla de la Asamblea General Comunitaria y ser parte en los preparativos y en el proceso que conlleva para la realización de las instalaciones de las asambleas electivas que nos llevó al 30 de noviembre. Tiene un año que, porque aquí la Asamblea General Comunitaria, por una situación de acuerdos de la propia Asamblea, es que la Asamblea, pues nombra a quienes van a integrar la planilla, o sea, no es como lo hacen las otras organizaciones que nada más se reúnen cinco o seis personas, o inclusive el presidente en turno es el que puede proponer a una persona para encabezar su planilla de su organización, esto no pasa en la Asamblea, yo vengo de dos procesos, el primer proceso del 17 de agosto del año pasado, que es cuando la Asamblea me nombra a mí para encabezar esta planilla, y un segundo momento es cuando es la elección municipal donde se instalan las asambleas electivas, y así, primeramente en esa asamblea me nombran a mí, después se instala una segunda asamblea que es donde se nombran a los integrantes del Cabildo, o sea, hay dos momentos importantes en el nombramiento de nuestro. La Asamblea, como tal, no es una asamblea, digamos, que fije una postura autoritaria, puesto que la Asamblea abre el abanico de participación de las demás organizaciones, porque si nos fuéramos a lo que especifica la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas en materia electoral, pues la primera asamblea del 17 de agosto, cuando me nombran a mí, pues esa hubiéramos hecho nosotros respetar, sin embargo, no fue así, la asamblea es consciente y también acuerda que tiene que haber otras participaciones. Personas que no se sienten parte de la asamblea, ellos como organización también arman sus planillas, o personas que no se sienten parte de la asamblea, sin embargo, como te comento, esta asamblea que es integrada por compañeras, autoridades comunitarias, personas mayores, jóvenes, nosotros, en esta asamblea, pues la participación es de todos, sin embargo, hay organizaciones que no comparten esta propuesta de asamblea y ellos hacen su planilla y compiten en contra de la asamblea. Que decimos que, pues, para legitimar una autoridad municipal, bueno, pues se abre el abanico de participaciones para que al final todas estas organizaciones, pues, no se les excluya en su derecho a la libre participación en la parte política de nombrar a las autoridades. Entonces, como te darás cuenta, venimos de dos asambleas, una de hace un año y la otra del 30 de noviembre. Bueno, se dan los preparativos, lo que el grupo opositor que queda en la segunda oposición argumenta es de que hay personas afiliadas a su organización que no aparecieron el día de la asamblea electiva, no aparecieron sus nombres en los padrones, es lo que argumentaban ellos. Es por eso que el Tribunal Estatal, el día 2 de marzo, le dan la razón a ellos y a mí me revocan la constancia de mayoría. Pero un antes, el día 30 de noviembre del año pasado, se instalaron las asambleas selectivas en todas las comunidades, sin ningún incidente. A comparación de otros trienios, donde, pues, saben ustedes que Mazatlán, ¿no?, como muchos otros pueblos, pues, tienen su propia particularidad de que, pues, hay protestas, se genera inconformidad a veces por los preparativos que se da y llegar al día de las asambleas. No fue así. El año pasado fue una elección limpia, donde todos los actores estuvieron participando, donde el padrón comunitario fue avalado y firmado por todos, por todas las planillas, a través de sus representantes. El día de la elección de las asambleas selectivas, todos firman los acuerdos, ni un solo incidente registrado en las actas de incidencia, por lo cual decimos que fue una elección limpia, transparente, y el cómputo final de las asambleas selectivas lo se llevó a cabo aquí en nuestro municipio, cosa que no había pasado en trienios anteriores, donde tenía que salir el Consejo Electoral escoltado por 10, 15 patrullas al distrito de Tetetlán o a Oaxaca para hacer el cómputo final. No fue el caso del año pasado. Se hizo acá. Hubo un resultado, nosotros nos favorecieron los resultados por 28 votos. Sin embargo, como sabemos todos, un principio rector que marca nuestra democracia es que con un voto se pierde o con un voto ganas. Entonces, abocando a ese principio rector en nuestra democracia, decimos que 28 votos favoreció a la Asamblea General Comunitaria. Y bueno, como todo pueblo y como toda organización política que tiene el derecho de poder acudir a las instancias que están en nuestro país para poder presentar una inconformidad, todo por la vía pacífica. Ellos lo hicieron, les dieron la razón a ellos, ahí argumentaron que había habido en cinco comunidades incidentes y por lo cual revierten el resultado de la elección y en el recuento de las asambleas, eliminando cinco, y en el recuento de las otras asambleas que quedan, el Tribunal Estatal, los magistrados, deciden que por cuatro votos me revocan a mí la constancia y se la dan a la planilla que quedó en la segunda posición. Eso a nosotros, por acuerdo de asamblea, pues tuvimos que meter nuestra inconformidad en la Sala Regional Jalapa, pues dando todos los elementos, diciéndole a los magistrados que es lo que había pasado el día 30 de noviembre, un antes de la preparación y llegar al 30 de noviembre. Los magistrados en Sala Jalapa el día 2 de junio emiten su sentencia y efectivamente ellos dicen que se equivocó la Sala, el Tribunal Estatal se equivocaron en su sentencia, puesto que no, ellos no, su sentencia no la enfocaron con perspectiva intercultural. Tuvieron, los magistrados de Oaxaca utilizaron la ley de partidos políticos para sacar su sentencia de un pueblo que se rige bajo sistemas normativos internos. Entonces, ahí nuevamente, otra vez me reinstalan a mí como presidente municipal y lo que hace la otra parte es irse a la Sala Superior. Y bueno, pues finalmente la Sala Superior, pues no le da un estudio de fondo a su inconformidad de la planilla que quedó en la segunda posición. Y finalmente, bueno, pues el día viernes, antier por la tarde, pues desecharon su demanda, porque si te das cuenta en la Sala Superior, lo que ellos analizan a fondo y estudian a fondo es que sí hubo violación a la Constitución en materia electoral, cosa que no hubo en nuestro pueblo de Mazatlán. Es por eso de que ratifican la sentencia de Sala Jalapa del día 2 de junio. Y por lo cual, con esta última instancia de los tribunales, pues quedamos nosotros debidamente ya conformados, instalados para el tiempo que resta de este trienio. Un gran compromiso, pero tenemos la capacidad, la experiencia de poder conducir los destinos de nuestro pueblo. Estuvimos tres meses fuera, tres meses estuvo la otra parte, precisamente pues con este cargo de presidente municipal, porque le otorgan la constancia de mayoría a él y a mí me la revocan. En su mensaje, como presidente municipal, llamó a la reconciliación política, al pueblo en general, y a sumarse a un solo proyecto llamado Mazatlán Villa de Flores. Hacemos un llamado a todos aquellos grupos que estuvieron participando, que tienen todo el derecho de participar, que es momento de unirnos, unirnos en el desarrollo, y que nuestro proyecto es Mazatlán Villa de Flores. Como te darás cuenta, pues sí, hemos estado atrasados en todos los espacios de desarrollo. Yo ya fui presidente municipal. Las obras que se hizo en ese momento, pues están en el recuerdo y existen en las comunidades. Sin embargo, pasaron ya 18 años y vemos que el pueblo, aún a pesar de que sí existen algunas obras, pero hay muchas necesidades. Nuestro proyecto principal, la pavimentación del camino hacia Plan de Guadalupe, pues contar con un hospital, contar con espacios de desarrollo dignos para toda la población, que al final va a ser el servicio para todos, sin distinción de nadie. Y también con la participación de mis compañeras regidoras que aportan mucho a nuestro gobierno municipal, pues también ellos en la parte muy sensible, que es la salud, la educación, el sustento en las familias, pues ellas también generamos estos acuerdos para que todos estos proyectos vayan precisamente enfocados a que todas las personas sean parte de este proyecto y que a nadie se le excluye. Es todo lo contrario. Bienvenidos todos. Y yo le hago un llamado para que nos unamos a este proyecto, se suben a nuestro proyecto municipal, que al final, por cada obra que se haga en cada comunidad, al final el servicio es para todos. Expuso que Mazatlán, Villa de Flores, queda como un ejemplo en la región mazateca, en donde de manera pacífica y apegado a la legalidad, respetando las instituciones, puede dársele solución por la vía pacífica a cualquier controversia. Mazatlán queda como un ejemplo en nuestra región de que cuando se siguen las leyes y se creen las instituciones, estos son los logros, estas son las respuestas que uno puede obtener, siempre y cuando podamos encauzar todo por la vía de la legitimidad. El otro tema que me preguntas, estamos nosotros ya armando lo que es el Plan de Desarrollo Municipal, pero precisamente este tema de los tribunales era lo que nos detenía. Nosotros no podíamos tomar decisiones o empezar a generar acciones de mayor impacto, puesto que no sabíamos cómo venía la sentencia. Sí es un poco estresante, es inclusive molesto, triste para la población porque nos dejan en la incertidumbre. Podríamos decir que en cierta parte, inclusive, no sé, pero los grupos que no aceptan los resultados de una elección nos generan violencia política, porque precisamente pasa esto, el atraso nuevamente, ya van ocho meses, ocho meses que muy bien hubiéramos avanzado. Los acuerdos que manteníamos a nivel federal con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con SCT, con el gobierno federal, de que ellos nos van a ayudar a pavimentar el camino. Estábamos en las gestiones de un hospital para nuestro municipio, porque Mazatlán es grande, independientemente de las obras que se hagan en las comunidades con recurso municipal. Sin embargo, estas gestiones a nivel federal y por este tema de los tribunales nos generó un gran retraso de ocho meses. Quizás algunos se pregunten y digan, ¿dónde están las obras? ¿Por qué no han hecho nada? Sin embargo, lo que nos detenía es esto precisamente de los tribunales. Ya tenemos una sentencia de aquí para adelante, como te diste cuenta en la reunión con las autoridades, el próximo sábado vamos a empezar a definir hacia dónde vamos a encauzar nuestra ruta de desarrollo y por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué comunidades? ¿Y cuál es lo prioritario de nuestro pueblo de Mazatlán? Expuso también que todos los trabajos realizados y por realizarse son acuerdos en asamblea en donde la comunidad opina sobre los trabajos colectivos. En Mazatlán todo va en consenso a nuestra asamblea. No es una decisión unilateral solamente del presidente municipal con su cabildo, sino todo se consensa en la asamblea. Inclusive la compra del volteo que precisamente hoy fue bendecido en la iglesia que también lo dimos a conocer, pero también inclusive en la compra de este volteo es por acuerdo de asamblea. No tenemos patrullas, no tenemos ambulancia, los volteos que dejamos cuando yo fui presidente municipal desaparecieron, los autobuses, no hay nada, una maquinaria abandonada que la estamos reparando con un poco de recurso que nos va llegando cada mes. entonces son muchas necesidades, pero también por acuerdo de asamblea y por la participación de todos, ellos deciden y generamos acuerdos, por dónde empezamos, qué hacemos. Entonces, como te darás cuenta también la dotación de las despensas a las familias, la compra también del volteo, la de la patrulla que no tenemos, la de la ambulancia, porque ganamos el día 30 de noviembre, el día 1 de enero tomamos posesión como autoridad constitucionalmente, pero encontramos el edificio vacío, donde ni siquiera había una computadora, no había copiadoras, nada de equipo, poco a poco vamos nosotros otra vez equipando, comprando silla para la gente que no esté parada. Entonces, son muchas acciones, estamos con el plan de desarrollo municipal, el próximo sábado tenemos una asamblea de autoridades comunitarias, vamos a ver cuál es el recurso todavía que queda, también nosotros ya le pedimos información a finanzas, para no caer en las especulaciones y mostrarle a la asamblea cuánto es el monto que recibieron el grupo que quedó en la segunda posición y que le hicieron el triunfo el día 2 de marzo, para no caer en la especulación, sino que tengamos los elementos y que también le digamos a la auditoría que es obligación de ellos preguntar dónde quedó ese recurso. El recurso que nos llegó a nosotros en el mes a finales de enero y a finales de febrero lo utilizamos para aplicarlo en la pavimentación de más de 300 metros de la calle principal. Ahí lo aplicamos apoyos también que se dieron en todo el mes de parte de enero, febrero y marzo, ahí se aplicó ese recurso. Sin embargo, en marzo, lo que fue marzo, abril, mayo, tres meses, ya no nos llegó un solo peso, porque ya todo cayó a la autoridad que reconoció el tribunal estatal. respecto a los recientes feminicidios y homicidios registrados en su municipio, informó que al día de hoy hay detenciones a quienes se les sigue un proceso, dando así un mensaje claro de que como autoridades municipales aplicarán la justicia en todo momento sin distinción alguna. Sí, mira, precisamente una de las preocupaciones inclusive de enojo de la asamblea de todo un pueblo del trenio pasado es precisamente que a nosotros nos obliga nuevamente a reorganizar por lo que estaba pasando en nuestro pueblo. Aunque había una autoridad municipal, sin embargo, pareciera que estuviéramos en un sistema de anarquismo total porque aunque existía una autoridad, todos los crímenes, asesinatos que hubieron en el trenio pasado, la mayoría quedaron, quedan en total impunidad. Nosotros a partir del día primero de enero a la fecha hicimos un compromiso que ya no iba, aquí íbamos a hacer todo lo posible luchar para que todos esos crímenes que se habían cometido en el trenio anterior no quedaran en la impunidad. Ese fue un compromiso y si te das cuenta de los dos casos lamentables que se han presentado en los últimos meses, ha habido resultados. Dos feminicidios y dos personas encarceladas. Se sigue su proceso. Nosotros no escatimamos esfuerzo humano, económico, para dar con los responsables. La coordinación que ha existido con nuestra policía comunitaria a través de nuestro director de la policía comunitaria junto con la fiscalía, el gobierno del estado y la Secretaría General de Gobierno es precisamente aportar lo que nos corresponde aportar para el esclarecimiento de estos casos tan lamentables. Dos casos de feminicidio y dos personas encarceladas vinculadas a proceso. ¿Qué sigue su proceso? Y este es un mensaje que le damos a nuestro pueblo. Que existe una autoridad y que nosotros vamos a accionar en cualquier situación tan lamentable como ha pasado. No solo en el caso de asesinatos. Estamos hablando de asaltos, estamos hablando de situaciones de violencia intrafamiliar, estamos hablando del tema del avigiato que también se presentaba mucho, se presentó muchos casos el año pasado que quizás no se dieron a conocer. Pero que al día de hoy este es el mensaje que se le da al pueblo todos los domingos. que hay una autoridad y que esta autoridad no va a escatimar esfuerzo humano alguno para dar con los responsables quienes cometan cualquier tipo de delito. Es muy lamentable lo que ha pasado, yo soy la persona, la primera persona que cuando se me da el reporte acudimos al lugar de los hechos y estamos con las familias apoyándolos en todo momento. De aquí para adelante este es el mensaje claro hacia la ciudadanía, que hay una autoridad y que esta autoridad no va a solapar cualquier situación que pueda denigrar a la familia o en los casos extremos del asesinato. Lo he dicho tan claro, que así sea mi hermano, mi padre o mi hijo que cometa algún ilícito tiene que pagar su culpabilidad. Entonces, casos muy lamentables pero hay resultados de parte de esta autoridad. Yo también agradezco toda la colaboración en el aporte de la fiscalía porque han estado haciendo su trabajo y ellos han venido acá y se han quedado acá 3, 4 de la mañana trabajando junto con nuestro personal. Es un trabajo conjunto. Hemos dado resultados y así nos vamos a ir de aquí para adelante. No vamos a permitir y no va a quedar impune ningún crimen que se vaya a cometer. Respecto al tema de la pandemia del COVID-19, expuso que se están llevando a cabo las medidas necesarias para evitar algún contagio, además de la implementación de un programa alimentario para mitigar los efectos colaterales del COVID-19. Sí, mira, bueno, primeramente, pues, informar que nuestro municipio de Mazatlán no se ha presentado ni un caso, que la verdad es que pues, ahí, pues, decimos que, pues, que bueno, porque otros municipios hermanos donde se han presentado estos casos y es un caso que sí genera mucha, pues, mucha preocupación, pero pues también a veces se cae en la situación de psicosis, ¿no?, por una cuestión psicológica normal. Pero nuestro municipio, pues sí, no se ha presentado ni un caso, sin embargo, nosotros hemos implementado lo que marcan los protocolos de salud, la norma sanitaria que nos llega a nosotros y que la tenemos que implementar. Hemos puesto filtros, hemos estado esterilizando, sanitizando los vehículos. Aquí en el municipio vino Protección Civil a fumigar, a poner el químico. Tenemos, si te diste cuenta en la entrada, tenemos ahí compañeros que pues brindan gel, cubrebocas, a todos los de la plaza que son todos los domingos hemos estado haciendo reuniones con ellos para decirles que tienen que guardar la sana distancia, usar el cubrebocas, su gel, o sea, todas estas recomendaciones, ¿no?, porque si bien es cierto que aquí no se ha presentado ningún caso, pero pues también no por esto nos confiamos o no por esto decimos que pues no nos va a llegar, ¿no?, sino que también nosotros accionamos cumpliendo con la norma sanitaria, ¿no? Esta situación pues también a nosotros pues nos obliga precisamente a poder generar un programa que es una dotación de despensa porque si te das cuenta esta situación y como te lo comentaba, muchas familias, muchas familias en las, familias de acá pues tienen a sus hijos en la Ciudad de México y ellos pues cada semana les mandan pues cierta cantidad de dinero para las familias de acá, sin embargo, con esta situación pues muchas familias que sus hijos están en la ciudad pues no tienen trabajo, entonces también otra vez por acuerdo de asamblea se decide que se le tiene que dotar una despensa a las familias que están más vulnerables y en situaciones de crisis muy críticas, ahí es donde estamos llegando y ahí es donde los estamos apoyando. no estamos generalizando la entrega de las despensas puesto que algunas familias pues tienen sus negocios, tienen sus fuentes de ingresos, sin embargo, hay familias que lo necesitan y es ahí donde estamos llegando con esta despensa precisamente mitigando un poco los efectos fuertes de crisis en esta situación de pandemia. Cada domingo las autoridades municipales indígenas de Mazatlán, Villa de Flores informan a la Asamblea General Comunitaria y representantes sobre las actividades realizadas y por realizarse, dando así la oportunidad de opinar y ser tomados en cuenta de manera general. Desde Mazatlán, Villa de Flores, Enfoque Mazateco.